Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, el Instituto de Estudios Económicos, la Comisión Europea, diversos organismos lo están advirtiendo, pero el Gobierno sigue instalado en su previsión de recaudación y crecimiento. Esta semana, para que te hagas una idea, Javier, ya eran 20 los organismos, 20 los organismos que desmontan por completo las previsiones del Gobierno. Es verdad que algunos, lo habíamos dicho antes, es el caso del Instituto de Estudios Económicos, donde yo trabajo como investigador. Y ya desde hace tiempo estamos apuntando que si el crecimiento llegaba al 5%, podíamos darnos por satisfechos. Poco a poco se han ido sumando más casas de análisis y, sobre todo, desde que la Comisión Europea revisó sus previsiones de crecimiento para este año, ya ha sido casi unánime la corrección de esas estimaciones. Ahora mismo, no hay prácticamente ningún organismo público, privado, nacional, internacional, que se crean las cuentas del Gobierno para 2021 y para 2022. Y el problema es que eso no solo significa que vamos a crecer mucho menos de lo esperado, sino que eso también significa, por ejemplo, que vamos a tener mucho más paro del esperado y que, en clave fiscal, que es lo que estabas comentando, vamos a tener menos recaudación y, por lo tanto, tendremos un déficit más grande y tendremos una deuda más grande. Bueno, pero con estas previsiones, da la impresión de que, efectivamente, los presupuestos sobre los que están trabajando son absolutamente irreales. Lo son, porque este mismo año y en el año 2022 lo que tenemos claro es que, por lo menos, y solo por el factor de la rebaja del crecimiento, a lo que se podrían sumar otras muchas cuestiones, como el efecto que está teniendo la inflación en el consumo de las familias, pero solo por el efecto de haber inflado el crecimiento, ahora lo que nos encontramos es que los ingresos fiscales también están sobreestimados, ¿verdad? Porque la economía española tiene, como todas, una sensibilidad al crecimiento en sus niveles de recaudación. Cuando creces un 10%, por ejemplo, caso irreal, ¿no?, recaudarías más que si creces un 5% y lo mismo, si creces un 5%, recaudas más que si estás creciendo al 2,5%. Es una mera cuestión de actividad, más o menos actividad en la economía, por lo tanto, hay más o menos recaudación. Bien, empezamos el año diciendo que nos íbamos al 9,8%, creo que era la previsión del gobierno. Luego, lo revisamos al entorno del 6 y algo, 7%. Finalmente, todo apunta a que no llegaremos más que al 5, si acaso alcanzamos esa cifra. Por lo tanto, ya tenemos un agujero en las cuentas públicas de este año, muy importante por el efecto de la rebaja del crecimiento. Y a eso hay que sumarle que el de 2022, evidentemente, va a partir de una base más pequeña, porque la economía no se está recuperando, estamos a la cola de Europa ahora mismo, y el rebote, que ya no recuperación, el rebote va a ser mucho inferior de lo que plantea el gobierno en sus cuentas. ¿Esto qué significa? Pues que ya tenemos 12.000 millones extra de mochila de deuda pública este año y el que viene, solo porque no se hace la contabilidad nacional con rigor y con datos realistas. Lo que no puede ser es que el gobierno se esté desviando en más de 50.000 millones de euros en sus previsiones de crecimiento para este año. Una cosa es errar por unas décimas y otra cosa es inflar hasta en un 50% los datos de crecimiento del país. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? ¿Podemos encontrar con que el Estado se quede sin dinero? El Estado ahora mismo tiene barra libre, Javier, porque mientras el Banco Central Europeo esté comprando activos, refinanciando la deuda, monetizando la deuda pública, de facto eso es lo que está ocurriendo en los mercados, la distorsión es evidente. Para que te hagas una idea, este año que viene vamos a pagar 5.000 millones menos de deuda pública, 5.000 millones menos de deuda pública, a pesar de que tenemos que refinanciar 300.000 millones más de deuda pública. Es decir, estamos pagando intereses muy, muy bajos porque los tipos están prácticamente a cero. Pero claro, eso no va a durar para siempre. La austeridad que se está posponiendo hoy con políticas laxas de monetización por parte del Banco Central Europeo son políticas que no se sostienen en el medio ni en el largo plazo. Y esos impuestos o esos recortes que no se están aplicando hoy son impuestos o recortes que se trasladan a futuro. Pero no habrá alternativa. Tarde o temprano se normalizarán poco a poco las condiciones monetarias. Y refinanciar una deuda cada vez más grande, evidentemente tendrá costes cada vez más altos. Y esos costes necesariamente se abordarán o reduciendo el gasto o subiendo los impuestos o como una combinación de ambos factores. Evidentemente, no es preferible que se haga por la vía de impuestos. Se tiene que hacer por la vía del gasto para que funcione. Pero de una u otra manera nos estamos condenando a una ronda de austeridad como la que ya tuvimos en la crisis anterior. Es decir, la inacción de Rodríguez Zapatero en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 justifican las subidas de impuestos y los recortes de 2012, 2013, 2014, etc. Pues mucho me temo que el gobierno de Sánchez no va a reducir gasto y lo que va a hacer es subir los impuestos. Por cierto, Diego, creo que la semana próxima, el próximo miércoles, sale a la venta tu libro Liberalismo a la Madrileña. Un interesantísimo texto en el que explicas cómo y por qué Madrid se ha convertido en la comunidad que más crece, más empleo genera, mejores servicios públicos ofrece y más recauda y baja los impuestos, justamente. Tengo aquí una primera copia, un adelanto del libro, efectivamente, Liberalismo a la Madrileña. Sale a la venta el próximo miércoles, aunque ya está disponible en preventa en todos los portales y en páginas web especializadas, librerías, etc. Pero la fecha, el día D, es ese, el próximo miércoles 24, que ya estará a la venta Liberalismo a la Madrileña. Yo le invito a toda tu audiencia a que se acerquen al libro porque es un libro entretenido, cuento muchas anécdotas con algunos de los principales líderes políticos, con Isabel Díaz Ayuso, con Pablo Casado, con todo el equipo de Esperanza Aguirre también en su día. Y lo que intento explicar es, en los últimos 20 años, cómo se ha movido la política económica en España, de manera que Cataluña pase de ser la región líder a ser, obviamente, un territorio que cada vez crece menos en términos comparados con la media, frente a un Madrid que se despunta y que, como dice, se convierte en la locomotora del crecimiento en España. Entonces, bueno, el libro explora todo eso de forma muy didáctica, muy amena. Esperanza Aguirre lo define como un libro, en su prólogo, el prólogo que me ha escrito Esperanza, lo define incluso como un libro divertido. O sea, que yo le invito a toda la audiencia que se acerque, pues está lleno de anécdotas, de datos y de informaciones muy interesantes para entender por qué Madrid va a más y por qué eso va a seguir siendo así. Pues yo tengo ya muchas ganas de leerlo, especialmente también por eso, porque tienes unos teloneros de lujo. Esperanza Aguirre te hace el prólogo, Daniel Lacalle, con el que acabamos de hablar hace unos minutos, te hace el epílogo, o sea que es un compendio de lo más interesante. Enhorabuena por esa obra, ganas de leerla ya. Pues te adelanto, además, que hay una entrevista incluida al final, que no la hemos querido promocionar hasta ahora, pero es una entrevista exclusiva con Isabel Díaz Ayuso, también comentando temas específicos, ¿no?, de cómo diseñó esta política o, por ejemplo, cómo modificó aquella otra, esta reforma, esta medida, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, un poco entrando en la tastienda de cómo se hace la política más allá de los focos, ¿no? Entonces, creo que es un libro interesante y próximamente lo comento contigo en el plató, pero, lo dicho, día 24, próximo miércoles, Liberalismo a la Madrileña. Pues ya lo saben, Liberalismo a la Madrileña, un libro que deberíamos regalarle a Pedro Sánchez, a ver si aprende algunas recetas económicas de las que aplica Isabel Díaz Ayuso. Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Sito Cables. Gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando. Bueno, lo...